jajaja jajaja ¿Vamos a ver que la sandilla? ¿Ven? 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 Ahí estamos viendo que está llegando la sandilla Ya nos van a dar sandilla más tarde ¿Ven? 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 Hola, hola, saluditos mi gente bella hermosa que siempre nos ve que está ahí pendiente de nuestros videos aquí les vamos a mostrar mostrándoles este día otro día más de evento andamos este día por Santa Rosa de Lima nos hemos venido hasta Santa Rosa de Lima hasta este restaurante este salón de fiestas que está acá muy bonito por cierto se pueden ver cómo está todo bien 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 estético aquí bien bonito y todo y claro no puede faltar nuestro avión ahí que aterrizó en la mera entrada para poder bajar todo lo que son los chunchas ahí los taraletes miren ahí van los cargadores van los cargadores con todos los ánimos del mundo cargando todas las bocinas vamos sacando las fuerzas sacando las fuerzas vamos a ver vamos a ver cómo está todo aquí el lugar por dentro bueno esto se llama centro de eventos y convención en las Américas vamos que bonito este lugar pocas veces andamos visitando estos lugares así todo y todo vamos a estar celebrando este día 50 años de Emily vamos a ver cómo se está organizando todo esto vamos a ver cómo se está organizando todo esto aquí podemos observar qué bonita está toda la decoración y allá por allá nos vamos a estar ubicando nosotros ahí tenemos toda la decoración se pueden ver qué bonito está todo esto así que aquí mostrándoles cómo estamos unas horas antes de poder iniciar estaremos iniciando con maestro tipo 5 de la tarde y ahorita estamos a unas cuantas horas así que tenemos el tiempo para poder a colocar todos los todos los instrumentos y toda la presentación aquí vienen con otra cajita esto no está fácil señores esto está tremendo está tremendo pero ahí estamos con todo el staff de Atardecer Tropical así que saluditos a cada uno de ustedes invitándolos a que siempre se sigan suscribiendo siempre a nuestro canal de youtube grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial y también a nuestro canal 100% Violines suscríbanse denle like compartan nuestros videos ahí están los chicas descansando mientras nos llega la hora denle like a nuestros videos siempre compartan y envíen sus comentarios siempre en todo en todo en cada uno de nuestros videos que nosotros siempre los vemos pero aunque no nos respondemos pero ahí estamos pendientes saluditos amigos x x ¡Gracias! 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 Lo último vamos a ver que es la sandilla Te da este tiempo esperable Ahí estamos viendo que está llegando la sandilla Ya nos van a dar sandilla más tarde Hola, hola, saluditos mi gente bella, hermosa que siempre nos ve Que está ahí pendiente de nuestros videos Aquí les vamos a mostrar, mostrándoles este día Otro día más de evento, andamos este día por Santa Rosa de Lima Nos hemos venido hasta Santa Rosa de Lima Hasta este restaurante Este salón de fiestas que está acá Muy bonito, por cierto Se pueden ver cómo está Todo bien, 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 bien Bien estético aquí, bien bonito y todo Y claro, no puede faltar nuestro avión Ahí que aterrizó en la mera entrada Para poder bajar todo lo que son los chunchas Ahí los taraletes, miren Ahí van los cargadores con todos los ánimos del mundo Cargando todas las bocinas Sacando las fuerzas Están bajando la huella de frijoles Vamos a ver cómo está todo aquí, el lugar por dentro Bueno, esto se llama Centro de Eventos y Convención en las Américas Vamos, qué bonito este lugar Poca veces andamos visitando estos lugares Vamos a estar celebrando este día 50 años de Emily Vamos a ver cómo se está organizando todo esto Aquí podemos observar qué bonita está toda la decoración Y allá por allá nos vamos a estar ubicando nosotros Ahí tenemos toda la decoración Se pueden ver qué bonito está todo esto Así que aquí mostrándoles cómo estamos unas horas antes de poder iniciar Estaremos iniciando con maestro tipo 5 de la tarde Y ahorita estamos a unas cuantas horas Así que tenemos el tiempo para poder colocar todos los instrumentos Y toda la presentación Aquí vienen con otra cajita Esto no está fácil señores, esto está tremendo Está tremendo, pero ahí estamos Con todo el staff de Atardecer Tropical Así que saluditos a cada uno de ustedes Invitándolos a que siempre se sigan suscribiendo Siempre a nuestro canal de YouTube Grupo Atardecer Tropical El Salvador Oficial Y también a nuestro canal 100% Violines Suscríbanse, denle like, compartan nuestros videos Y envíen sus comentarios siempre en todo Cada uno de nuestros videos Que nosotros siempre los vemos Pero aunque no nos recudiremos Pero ahí estamos pendientes Saluditos Adiós Adiós